Su nombre sugiere gracia, belleza, vuelo. Su apellido, rigurosidad, trabajo. Con esas características se ha podido construir una carrera brillante que el mundo entero le reconoce. Pero podemos agregar un rasgo más a esas características y es su sensibilidad. Hoy en Dímelo Tú, por tercera vez, la señora Paloma Herrera. Bienvenida a Paloma Herrera. No es la primera vez que te tenemos, así que somos unos afortunados. Cada vez que estás por Buenos Aires, venís a Dímelo Tú. Me encanta. Estamos contentos de recibirte otra vez. Me encanta. Sabemos muchas cosas de vos. Sabemos que fuiste una niña prodigio, que empezaste a meterte en la danza y fuiste aceptada por el mundo desde muy chica. Que ingresaste al American Ballet a los 15 años, que ya a los 19 eras primera bailarina. Antes habías ganado muchos concursos, habías viajado, fuiste formada por Olga Ferri. Pero vos hoy, por ejemplo, hoy Paloma Herrera, ¿cómo se definiría hoy, después de todos esos pasos, después de toda esa formación, de todo lo que hiciste? Pienso que hoy soy un poco todo el pasado mío, ¿no? Pienso que uno puede ver lo que soy hoy, todo mi pasado. Pienso que por eso estoy hoy acá, un poco por... Desde muy chica fui súper dedicada, por todos los maestros que me dieron todo, por una familia, por todo. Por eso es por eso que soy siempre tan agradecida, porque no estaría hoy acá si no hubiese tenido mi pasado, ¿no? Por eso que uno... Sí, soy una agradecida. Tienes 31 años, Paloma, y te sentís una mujer ya, sentís... Además de pensar en todo ese pasado, de pensar en tu familia, de pensar en todas las cosas, en tus maestros, en todas las cosas que hiciste, como bailarina, ¿no? ¿Cómo te sentís como mujer hoy vos? Plena, te sentís feliz. Muy llena, muy completa, muy... Por eso, porque disfruté cada segundo de mi vida y algunas cosas fui como a full y a los 7 años, ya chiquita, toda dedicada y a los 15 ya viviendo sola. Y como que vi cosas muy fuertes, porque me han llenado muchísimo y les saqué provecho a cada experiencia, a cada momento, a cada oportunidad. Y sí, vivía full cada segundo, entonces me siento como muy llena. Por un lado, tenés una suavidad muy especial, una delicadeza, una gracia, una intuición y sensibilidad. Y por otro, tenés una voluntad fuerte de hierro, una mujer trabajadora, disciplinada. Esos dos componentes seguramente fueron los que te llevaron a estar en el lugar que estás, a ser tan exitosa en lo que elegiste desde tan chiquita. ¿Cuál pesa más en tu interior? A veces tenés ganas de decir, ¡ay, basta! No quiero tanta disciplina. Tengo ganas de sentir un poco más, de fundirme en esas emociones, de entregarme. Y no tener que levantarme todos los días a trabajar. ¿A veces te pasa eso? No, me parece que justamente, dijiste justamente, así como me siento. Soy de las dos cosas y me encanta. No lo sufro para nada, la disciplina es parte mía, me encanta. Y desde muy chica fue así. Es el día de hoy, que me levanto todas las mañanas y digo, ¡qué bueno que me voy a mi clase! Y qué bueno que me voy a ensayar y cada vez que tengo funciones estoy feliz de estar arriba del escenario. Entonces, lo hago con todo, pero lo hago porque me gusta. Y por supuesto que requiere disciplina y que las clases son a full y que... Pero me encanta, me encanta. Pero sí, es súper duro y la carrera en sí requiere toda esa disciplina. Y al mismo tiempo sí soy súper dulce y súper, no sé, es como que son las dos cosas, es una balanza, ¿no? No hay una que pese más. No, no, dijiste justo. No tenés ni ganas de echar a ninguna de esas dos nunca. No, a ninguna. Me parece que justamente está buena la balanza. A veces a uno le pasa bueno, yo no quiero ver más a esta parte de mí o estoy cansada de, no sé, de ser tan perfeccionista, ¿no? Que eso a veces a uno lo cuarta un poco en el tema de sentir. Sí, no, no. No te pasa. No, no. Porque no, me doy a full con todos los sentimientos, me dejo sentir y porque es lo que amo y porque la gente que me rodea y porque... Me doy 100%, no me guardo nada, digamos. Soy muy demostrativa y doy todo. Y al mismo tiempo soy como muy perfeccionista y me gustan que las cosas cambien. Pero cada uno en su lugar, ¿no? Y es mitad y mitad. ¿Qué más? Y en todo, en todo. En la carrera, como uno, como persona, ¿qué puedo hacer para hacer una diferencia en el mundo o en lo que uno pueda lograr, ¿no? Y está bueno. Y hacer como persona, como una carrera, es lo mismo. Es verdad lo que dijiste. Empecé muy joven, profesionalmente. Y mi, como principal, es como que me dio esa posibilidad de disfrutar. ¿19 años? Sí, 19 años. Me dio la posibilidad de realmente disfrutar mi carrera, de realmente aprovecharla y saber que hice los roles un montón de veces y que los puedo seguir haciendo. Y buscarle siempre una vuelta de tuerca y trabajar con diferentes partenarios o poder bailar en diferentes teatros. Entonces, el mismo rol nunca es el mismo. Siempre voy a ser en otro teatro o en otro partenario o diferentes experiencias. O siempre hay algo que uno puede cambiarle. ¿Cuántas veces hice el Lago de los Cisnes? ¿Cuántas veces hice ahora, por ejemplo, Paquita? Y sin embargo lo hice en el interior y para mí fue toda una nueva experiencia. Y esa era mi inspiración para este momento. Digamos, bueno, quería ir al interior. Siempre hay un incentivo diferente. Siempre hay algo. Y estarías dispuesta a... Vos dejaste muchas cosas por la danza, ¿no? Dejaste, por ejemplo, no ir a los cumpleaños de tus compañeros, no tener una adolescencia normal, trabajar de una manera muy férrea y constante desde muy chiquita. Seguramente has tenido que dejar otras cosas, ¿no? ¿Serías capaz, si te pones una meta, por ejemplo, de formar una familia pronto o dentro de unos años, de dejar la danza para poder formarla, para darle más tiempo a tu pareja, a tu familia? Porque también eso necesita tiempo. No sé. ¿O no? ¿O sentís que esa persona tiene que acompañarte en lo que vos elijas? No, no. Es que nunca pensé que uno deja una cosa por otra. Así como jamás pensé que dejé mi país por irme a Estados Unidos a bailar, digamos. Siempre sentí que tenía un pie acá en Buenos Aires y un pie en Nueva York, digamos. Como que nunca sentí que dejé algo por otra cosa. Así como tengo además compañeras, Alexandra Fergui, que para mí fue realmente un referente muy importante. Tenía a sus dos hijas y las disfrutó un montón y siguió bailando maravillosamente bien hasta su último día. Y ahora puede tal vez disfrutar. Digamos que nunca sentí que uno tiene que dejar una cosa por otra. Porque nunca sentí que yo disfruté a full haciendo las cosas, ir a concursos, ensayar más. Entonces, tal vez en ese momento los cumpleaños no eran tan importantes para mí. Pero yo sentí que dejé algo por... Entonces nunca siento que uno tiene que... Uno va como haciendo elecciones. Y se puede hacer las dos cosas. Sigo teniendo mis... Hay que encontrar un hombre que sea generoso y que quiera acompañar. Sí, hay que encontrar la vuelta. Uno deja muchas cosas y tiene otras. Así como yo digo, sí, no vivo acá en Buenos Aires, pero jamás sentí que me fui del país. Tengo mis afectos, tengo mi gente, tengo... Yo llego y enseguida me siento como estoy en mi casa. Es mi casa. No sentí que, ah, vuelvo a Buenos Aires. Y también Estados Unidos es tu casa. También. Entonces, no creo que uno deje algo por otra cosa. Uno puede mezclar todo. Bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida con Paloma Herrera. Paloma Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias!